y qué pasa gente peregrina bienvenidos a los juegos de amor una vez más estamos aquí con resident evil 7 perdón final fantasy 7 el remake yo soy mor y nada espero que estéis bien como siempre os digo podéis tomaros un minutillo si os está gustando el juego para dejarme comentarios y si os apetece pues compartes el vídeo con mucha gente y si os gusta mucho mucho el canal pues una suscripción que gratuita y entre todos lo hacemos crecer y así pues traeremos cosas mejores por ejemplo me puede comprar una cámara para que me veáis la cara tan sexy que tengo y no sé hacer son sorteitos ese tipo de cosas que hacen los canales que ya tienen un un nivel bueno vamos a a tirar para la misión esa que se irá a jugar otra vez con los niños de la barriada ah ah no ah Se siente mucho mejor, desde que se ha escuchado sobre lo que sucedió... Ahora que las cosas se empiezan a bajar un poco, podemos finalmente jugar a la boca de nuevo. Todo gracias a ti. Oh sí, me olvidé. Hay una chica cansada en el centro de comunitario, y escuché que estaba buscando ayuda. Quiero ser fuerte como tú. Oh, hola, Cloud. Estás en tiempo para nuestro juego favorito, Wackabox. Quieres entrar? Es súper divertido. Las reglas son fáciles. La persona que ha bajado la mayoría de las bolsas, es el campeón de la escena. Normalmente no dejamos a los adultos jugar, pero... ya que eres genial, vamos a hacer una excepción especial, solo para ti. de nuevo. Mira, premio. Un elixir, un amuleto de luna nueva. Objetivo. Un convertidor brujo. La media de Moguri. Pues sí. La verdad es que estoy todo emocionado por tener que jugar al rompecajas. Vamos, es... No se me ocurre otra cosa más divertida en el mundo, pero... pero bueno. Ahora hay que probarlo, a ver. Ah, que es con mi espada. Uy, mi espada. Uy, no se me ocurre otra cosa. No el juego, 1500. Monical una muy bienentos y cantidad de puntos que otro gane al destruirlas, también varía. Elige las que hagan cuidado por obtener una puntuación alta. Uy, sí que tiene esto. Instrucciones para ser un juego de romper cajas. golpear la caja azul rellena mucho la barra PTC. Saca provecho la carga de tu barra de BTC para convertirte en la peor despesadilla de las cajas Si rompes una caja roja aumentará el tiempo de disponible para alcanzar Vale, pues venga empezamos ya o que ¿Esta se rompe o no se rompe? No parece, no Parece que se rompa ¿Entonces para qué te las ponen aquí, tío? No parece que se rompe Joder Así que se pueden romper, pero no es como cuesta. Pues esta con un poquito de suerte, mira, a lo mejor sí, a lo mejor... ¿A dónde ahora? No se puede más. Ahí voy a romper la otra caja. Gigante azul esa. ¡Quita! ¡No se puede bajar así! ¡En ese modo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡No se puede usar una caja rota, tío! ¡No se me acaba el tiempo ya! ¡Mira, hay una ahí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Quita, quita, quita! ¡Ah! No me deja pasar la caja. Bueno, pues 11.000 puntos, oye. Objetivo 10.000, conseguido 11.000. Me darán por lo menos una de Yamoguri, ¿no? ¡Holy cow! ¡Lo has rompido! ¿Ves? Muy divertido, ¿verdad? ¡Sueñame con nosotros, ¿ok? No, está bien. Ah, mira, si tenemos aquí a Eris. Yo no lo había visto. Un convertidor brujo. Es que no sé, no sé lo que será. Pero ahora que sabemos que... Que sabemos esto. Lo de las cajas grandes y tal. Vamos a echar otra. A ver si llegamos a 20.000, por lo menos. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, mucho mal yo creo Bueno, unos poquitos, sí. Pero vamos, que con esto no me dan nada. Voy a hacer una más, voy a hacer una más, sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya hemos tenido suficiente con el rompecajas. Dice que hay uno, dice que hay un tío, fuera de la barriada, que nos mira mal. O con mala cara, o con mala cara, o no sé qué. Y el bat está muy bien. No, 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 bueno. No, no. Quizá lo vuelva a intentar Cuando tenga la otra espada Con su Su daño de De magia, incluido Bueno, vamos a hacer la otra misión secundaria Que queda por aquí Y luego Y luego ya nos A ver, tú eres el de la mala cara No me pongas malas caras, ¿eh? Uh, ¿no? ¿No habrías que ser un certain merc que se ha convertido en la palabra de la ciudad? Sí No me pongas malas caras, ¿no? 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 Y la sensación puede ser muy popular aquí, ¿no? ¿El resultado? Sin embargo, ella es un criminal y una amenaza a la orden pública. Es mi misión de desmascar al villano. Pero los locales han sido incooperativos y incomunicativos, para decirlo malo. Y ahora que mi identidad como reportera ha sido exposta, mis fuentes me han desertado. Lo que me trae a ti. El trabajo de la hora y el hombre que servirá mi escopo. Pues no he entendido muy bien que es lo que quiere, pero bueno. No sé si quieres... O sea, quien quiere es que yo venda a una mercenaria que roba a los simpatizantes de Silra, para entregárselo a los pobres. ¿Y quién me vas a dar a cambio de eso? Ahora no me tendrás que dar a cambio, porque... ¡Porque, hola! ¿Qué es? ¿El ángel guardián de los slums? Es una figura misteriosa. Siempre ha hablado, pero nunca ha visto a nadie. El ángel se entra en y fuera sin ser notificado, y siempre ha dejado una carta de llamada. Quizás un magician. No, 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 no es un truco mágico. Es una magia genuina. El rumor tiene que el ángel es una hermana. Si vamos a ir por rumores, entonces he oído que es en realidad un monstruo en desgracia. Bueno, puedo hablar todo el día de las docentes de historias que he oído. Y que no hay nada de ella. Y que no, es una magia genuina. No hay nada de ella, no hay nada de ella. Y que no hay nada de ella. Es una de las tres hermanas. Todos se tienen que dar, pero a veces... ¿Quién me ha preguntado si soy un soldado? Este es el centro de comunidad 5 ¿Cuándo se va a quedar oscuro aquí? ¿Estás bien? ¿No es bien? ¿Estás bien? Pensé que pondíamos esos días de guerra y de muerte detrás de nosotros Pero Mutai no nos dejará seguir Me también Estoy seguro que los locales saben mucho mucho más de lo que están dejando ¿Sabes que este lugar es hermoso? ¿Es hermoso? ¿Cuándo se va a ser hermoso? ¿Cuándo se va a ser hermoso? ¿No está seguro aquí? Mi mamá se descubrió que jugaba un juego malo ¿Sabes? Este lugar es hermoso ¿Es hermoso? Cuando las personas ricas caminan por aquí, su gilas de juventud se desaparecen Oh, y no tenemos que preocuparnos de nada ¿No tenemos que preocuparnos de nada? No tenemos que preocuparnos de nada Cuando alguien pasa por aquí, le roban las joyas Pero por aquí hemos estado ya Pero por aquí hemos estado ya Desmascar al Angel sería un gran escopo Y mi editor pagaría un sumo inmobiliario para la historia Hice una promesa a... Eh... A las personas que me cuento Estos no me dicen nada Estos no me dicen nada Nothing ¿Puedes ver el cielo? ¡Claro! La verdad es que es realmente un lugar para nosotros, todos los chicos, a dormir y a dormir Que brasas sois Con vuestras historias macho Para no dormir En este momento Lesargemos De la baixa Te necesito Para mi corazón y mi cuerpo ¡Debería que tienes tantas bebidas! Solo es el horno de febrero Y estoy listo Por favor No sé dónde ir, porque no sé dónde pueden dar mi información de la... del ángel. No sé quién puede dar mi información sobre el ángel. No sé quién puede dar mi información sobre el ángel. No sé quién puede dar mi información sobre el ángel. No sé quién puede dar mi información sobre el ángel. Pues no sé si que pasemos de esa misión, porque yo no sé dónde encontrar alguna pista más de esta señora. Vamos a estar aquí dando vueltas y vueltas para nada, por nada. Porque lo que sale en el mapa, eso es la misión. Ah, dentro del centro comunitario. Es que... hay que fijarse bien, macho. Lo de luego, amor, estás que... Dentro del centro comunitario, chaval. Ah, hay un señor aquí, que no le hemos... Ah, es una señora. Perdón. Bienes vernos de nuevo, Miray. Bienes vernos también, Aerith. Ya he escuchado que te encontraste un nuevo amigo divertido. Cloud, encontre Miray. Ella sabe todo lo que hay que saber sobre los lumbos. Miray, encontre Cloud. Él es un antiguo soldado y super fuerte. Hmm, parece muy útil. Los niños han estado hablando de ti. El defender del secreto hideout. Y ahora, el héroe de la Lafayette está ayudando a la búsqueda diaria a buscar el ángel de los lumbos. ¿Estoy? He he. Soy un amador de las palabras de la palabra. No es que sea un secreto real, considerando cuánto chato que Shinra ha sido. No estoy mirando para la reportera. Estoy haciendo para mí mismo. Lo llamo curiosidad, o sea. O sea, podría ser que caiga bajo el ángel, como tantos otros. De todas maneras, me parece que tengo alguna información para ti. Pero necesito un momento antes de que la pueda darte. ¿Por qué no esperas con ese reportero de tuyo? Ah, hay algún monstruo que va a pasar. ¿Qué? Imagino que... Que la... La Defendedora de la... La Ángel de la Justicia es ella. Es la señora esa. Supongo. ¿Qué es eso? ¿El ángel guardián de los lumbos? He llegado a pensar. El reportero vino a preguntar sobre ella. ¿Tienes como hombre? Ha. Ha. Even if I knew something, I wouldn't tell you. The folks around here, the angel is a hero. I ain't selling her out to Shinra. O sea, que se tienen que lucirle en los actores. De voz. Un gran gusto. Y niñas. Presidente Duño Alarcón. Y usted tiene que o 5000 años también a Loop. ¿ Que conoce la AguiolaAND del S powiedzieć? Buen, pues no sé mucho. Pero mi sé decir, que no опредele la pobreza, y no muere a nadie. Ah, según yo, es todo lo que tengo que ver. Kalau tengo suficiente para ti, el編 Puerto que usted debería hablar es Moray. Preguele a alguien y ellos te dirán que sabe todo sobre todo el mundo aquí. Así, ¿hay alguna noticia? ¿Has tratado de hablar con Maree? Ella nos dijo que tenía algunas informaciones para compartir. Maree, como en THE Maree, la ciudad de Gossip? Yo la chased por días, pregando por información, pero ella no le daría una sola scrap. Entonces, ¿cómo te sacaste el viejo de hablar? Este viejo de viejo tuvo un cambio de corazón, eso es todo. Entonces, rápidamente, antes de que tengas otra, nos diga, ¿qué sabes de la noticia de la ángela de los lumbos? ¿Has tratado de nuevo? ¿Es eso? No sé nada sobre eso, pero sé dónde está su escala. Su base de operaciones? ¡No, eso es un escopo! ¿Dónde está? ¡Dale! Siento en la scrap, en el punto de visión. No hay nadie que van ahí estos días. Es el lugar perfecto para un crimen de guardar. ¡El punto de visión! ¡Tienes que ver! ¡Selio en este momento! Pero antes de ir, debería ofrecerte a ti sobre este rumor que escuché. De una terrible fíjera que ha demostrado que los escuelas de la ángela en su lugar. Oh, muy grande. Muchos de ojos. Siempre hambre. No sé de ti, pero no voy a nada más cerca de esa cosa. Bueno, eh... Bueno, un buen reportero no sabe nunca de tomar riscos malos. Y un plan primero, luego acta. Eso es todo el modelo de turma muy respetable. Si es un plan que estás buscando, diría que tienes uno aquí. ¿No? Así, mi buen mercenario. Si pudiera imponerle a ti nuevamente, sería maravilloso si hubiera investigado el punto de mirada para mí. Sí, claro, cómo no. El punto de mirada para mirada, deep within the scrap. ¿Podría ser que este lugar mantiene los secretos del Angel? Esto es lo que tenemos que encontrar. Cómo no, qué alegría. Vamos a enfrentarnos a un terrible monstruo lleno de colmillos. ¿Dónde está? Joder, no sé si está. Estoy lejos, tú. ¿Hasta aquí hay que venir? Y no tenemos un teletransporte ni nada, ¿eh? O sea, ahora, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Tengo que pelear contra Sheeva también. Lo digo siempre, pero nunca lo hago. Es por aquí, ¿no? Hemos dicho, sí. Mira, una otra poción. Joder. Y luego la vas a comprar y te piden 300 giles, macho. Por aquí no. No, 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 no. A todo esto estamos bien de vida, ¿no? 1900 tiene ya, la Eris. Joder. Se está poniendo tocha. Se está poniendo tocha, tocha. Ah, mirad, el sitio. ¿Os acordáis? Que lo he dicho 50 veces. Digo, ese es el sitio ideal para que pongan aquí un monstruo. ¿Cómo lo sabía? Mi olfato final fantasiano. Es que lo sabía. O me estoy equivocando yo. Y el que digo yo es aquí. Ahora, ¿cuántas cajas? Cerrada con llave. Es verdad, aquí no hemos podido entrar, pero eso está lleno de cajas, tío. Mira, y un cofre de tesoro. Joder, ¿y no tengo la llave de esto? ¿Esto qué es? Un dragón. Y hay un tanque ahí. Bueno, pues ya saldrá en su momento la... La estrategia de combate. Bueno. Pues nada, gente. Yo creo que ya vamos a ver al monstruo. Y lo vamos a dejar. Yo creo. Yo creo. Y no me lo voy a dejar. La habilidad del arma 1. Ha sorprendido la habilidad contra el de Huay. Ya se puede cambiar, si ya hemos aprendido esto. Eh, no, por aquí. Vamos a ver qué clase de monstruo es y lo dejamos ya para luchar contra él en el siguiente. Dejamos el combatito limpio en el siguiente vídeo. ¡Hostias, qué bicho! Vamos a meternos electro aquí. Y... Y Aeris tiene algún electro, ¿no? También, me parece. En realidad, quítate el hielo hielo y ponte una eléctrica. Bueno, gente, pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. En el próximo sí o sí, nos lanzamos de cabeza contra esa bestia parda. ¡Ese Miura! Con los cuernos desviados. Así que nada, sed buenos, sed felices. ¡Chao, chao! ¡Gracias!